Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Ayer 3 de febrero fue el juicio entre comillas circo de mi hijo Lester en la auxilio judicial donde se encuentra. Pues me dieron un chance de estar yo presente. Y bueno, comenzó el juicio. Es una mentira. Es un circo, le llamo yo, ¿verdad? Porque sé que mi hijo es inocente. Comenzó el juicio, pero no dejaron, no le dieron la oportunidad ni al abogado ni a mi hijo para defenderse. Siempre la judicial, más la juez, son serviles, ¿verdad? De que, teniendo el derecho, mi hijo, porque ella misma dijo que tenía derecho, de que se defendiera, pero a la vez lo cayó. Bueno, este, las causas que le, que presentaron ahí fueron testigos falsos. Las pruebas que presentaron ahí en videos de una computadora que se llevaron de Lester fue de, de, de entrevista, de confidencial con Fernando Chamorro, cuando él vino, que retornó a Nicaragua, a continuar su lucha. Y las otras pruebas fueron esas y cuando enfrentó a Daniel. Mi hijo en ningún momento ha inestabilizado el país. Con solo el alzar su voz, ¿verdad? Porque estaba viendo la injusticia que se estaba dando en el país. Tantos, pero, muertos, él le rebalzó y fue que alzó su voz, ¿verdad? En contra de esa injusticia. Lo que Lester estaba, ¿verdad?, pidiendo era justicia, ¿verdad? Y por eso el juicio, el circo que se dio ayer, es por, por odio, por el, por lo que Lester alzó su voz, me imagino. Pero mi hijo es muy inocente, es la, lamentada juez, es una serpita, le dictó de 10 a 15 años. Siendo mi hijo muy inocente, pues Lester, como yo, como madre, fuerte. Porque, no, la, la, la inocencia nos hace levantar la frente en alto cuando uno es inocente. Y de Dios va a haber la justicia, no importa que le pongan 10 a 15, pero esto va a terminar. Ah, esto, de Dios va a venir la justicia, porque eso es una mentira. Ellos lo saben perfectamente. Tanto la jueza como la judicial lo sabe perfectamente que mi hijo es inocente. Lester está fuerte espiritualmente, es un muchacho fuerte, valiente, siempre como, como soy yo, como madre. Y, y bueno, siempre él, el problema de su pierna, que está, no le entregaron el medicamento, que yo le, 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 me recibieron desde el 6 de enero, cuando la, la, el médico de base lo recetó para, a ver si le ayudaba para eso. No le han dado seguimiento, siempre, faltea. Y lo otro que quiero denunciar, que ni ayer ni hoy le han permitido a su abogado el acta del juicio. Eso, puedo decir. Si esto es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales. Y recuerda, aquí eres libre de expresarte.